Es una ley muy particular porque todos coinciden de que fracasó tanto el sector de los inquilinos como de los mismos propietarios y a nivel político el oficialismo y la oposición. Entonces ahora se está evaluando alguna derogación de la misma o la modificación. En este sentido, a principio del mes que viene, en breve, puntualmente el 5 de abril, la oposición llamó a una sesión en la Cámara de Diputados para... ellos exigen derogarla, ¿no? Y el oficialismo, por su parte, acercó algunas modificaciones al respecto. Antes de esto, es decir, en el transcurso de marzo, se formó una mesa de alquileres, como se llamó, que la convocó el secretario Roberto Felletti, donde participaron diferentes sectores, representantes del ámbito de inquilinos como de las inmobiliarias. Y después de uno o dos encuentros no se llegó a unas coincidencias básicas, por lo tanto se dejó de realizar por el momento. Ahora la pelota la tienen, por lo pronto, los diputados. Esta ley nace muy porteña, ¿no? Y en forma rápida se federalizó sin tener en cuenta las diferentes realidades de la Ciudad de Buenos Aires, el interior en general y Córdoba en particular. Porque, bueno, en lo personal, estuve trabajando muchos años en Buenos Aires. Ahora, de una u otra manera, lo sigo haciendo. Entonces, conozco bien ambos mercados. Pero, yendo puntualmente a tu pregunta, los inquilinos se quejan por lo que es lógico, el aumento desmedido de los alquileres. Entonces, podemos hablar ahora un poquito de las causas. Pero si ellos lo comparan, la situación que tenían con la realidad, con la ley anterior, evidentemente les convenía la ley anterior. Mayor intervención en el mercado de alquiler va a ser negativo. Y muestra de ello es lo que estuvo pasando hasta ahora con esta nueva ley. Lo importante acá es que, primero, se tenga en cuenta que el gran problema acá es la inflación. Es una cuestión más macro. No hay que volcar todas las culpas ni a los propietarios ni a los inquilinos. Después, lo que te indicaba antes, ¿no? De diferenciar las realidades, tanto de Buenos Aires como de Interior en general y Córdoba en particular. Y es complicado proyectar lo que viene porque estamos frente a una inminente o modificación de la ley actual o, como quiere la oposición, directamente derogarla. Como base a esta realidad es el déficit habitacional que tiene no solo Córdoba, sino el país. Dicho de otra manera, siempre va a haber demanda para alquilar. Más ahora de que las ventas están bastante paralizadas, si bien se estuvo reactivando últimamente, pero no se llega a un ritmo normal. Entonces, la demanda en general, como está imposibilitado acceder a los inmuebles mediante la compra, no le queda otra de ir tras el alquiler. Entonces, pase lo que pase con esta nueva ley, va a haber, obviamente, movimiento. A mayor intervención se va a consolidar lo que estuvo pasando hasta ahora. Y para hablar más en detalle, habría que esperar qué pasa en el transcurso del mes de abril, cuando en Cámara de Diputados se debata esta nueva ley. La modificación o, como indicaba antes, la derogación.